Ella es una menor, pero está buenísima, que diablo, culo mami, es colapso, tiene lo de ella, no me necesita, se busca su dinero, a nadie se lo quita. Ella me tiene crazy, de lo linda que ves, me tiene crazy, ay mami, quiero algo con usted, déjate amarte, linda mujer, tú también quieres, te lo notes, déjate amarte, linda mujer, linda mujer, tú también quieres, te lo notes, hola, mami, qué tal si jangueamos a solas yo y tú, qué tal si no vamos para Cancún, y si llego a meter mano, daré un honro, que pa' mí me llaman Big Papi, yo solo doy palo, y si no me crees, pregunta por mi barrio, baby, ¿a qué te dicen que yo soy un bacano? ¿a qué te dicen que yo sigo coronando? las mujeres saben de lo que estoy hablando, yeah, mami, soy un cuero y tú lo sabes eso, si me das tu culo, te lo satisfecho, te lo satisfecho, mami, no te miento, yo quiero probar tu cuerpo, mami, dame, dame un ching de eso, pa' que tú veas como te trato, como a ti nunca te he tratado, vente que yo nunca te maltrato, me dicen mucho que no veo no en ese caso, déjate amarte, linda mujer, tú también quieres, te lo notes, déjate amarte, déjate amarte, linda mujer, linda mujer, tú también quieres, te lo notes, te lo notes, ya hace tiempo que te lo noté, baby, hace tiempo, ven aquí, bésame, ven aquí, acaríciame, y este es el official remix, de mi linda mujer, shout out to that nigga Wale, and Sam Sneak,